Entre letras y otras pasiones, un programa dirigido y conducido por la escritora y autora, poeta mexicana Paula Guzmán y transmitido a través de Pasión Radio, seduciendo tus sentidos. Muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este su programa entre letras y otras pasiones. Mi nombre es Paula Guzmán y estoy muy contenta de compartir contigo una emisión más aquí en tu estación favorita, Radio Pasión Yoes, seduciendo tus sentidos. Hoy es el día de la poesía, hoy es el día de la primavera y del equinoccio y también de la poesía y también del santo de mi mamá. ¿Cuántas cosas pasan en un día? Hoy quiero dedicar este programa, por supuesto, a la poesía, un género que realmente yo no había apreciado hasta hace pocos años. Y hay muchos poetas que han sido grandes en la historia, conocidos de todos nosotros o de muchos de nosotros, por lo menos, como Pablo Neruda, César Vallejo, Gustavo Adolfo, Béquer, Federico García Lorca, Rubén Darío, Mario Benedetti o el gran Antonio Machado. Pero fíjense que la manera de escribir poesía, yo siento que ha tenido una modificación a ser un poco más abierta y más fresca. Y hay muchos poetas contemporáneos que podemos ver de todas las nacionalidades que hacen verdaderas obras de arte en cada uno de sus versos. Siendo así, como yo he repetido muchas veces, este género literario de la poesía, la manera de plasmar muy íntimamente las emociones. Y ¿sabes qué? Que una poesía tiene una magia. El poeta o la poetisa que escribe unos versos, los escribe inspirados en alguna vivencia o en algo que vio o en algo que sintió de alguna manera. Pero fíjate en esta magia. La gente que lo lee lo conecta directamente con sus propias emociones, vivencias y sentimientos. Esa es la magia perfecta porque ¿no te ha pasado alguna vez que has escuchado una poesía y es como si te estuvieran adivinando la mente? O una poesía de amor que dices, esto es justo lo que yo quiero expresar a mi pareja. O una poesía triste que es justo lo que estás sintiendo en ese momento. Esa es la magia, ese es el click. Y yo te voy a decir brevemente que cuando yo empecé a escribir, publicaba mi primer libro en una editorial española. Y en esta editorial, yo ya tenía muchas amistades, escritores y escritoras de este hermoso país. Pero ahí empiezo a interactuar de manera más cercana con mis compañeros de editorial. Y es entonces cuando conozco a mi gran amigo Luis Endrino Fuentes, que es poeta, que él también iniciaba su carrera. Y que él simplemente expresaba los versos porque es un don y un talento natural que él tiene. Y me enseñó el tener de cerca a una persona como él. Me enseñó a apreciar realmente lo que era la poesía. Muchos estamos equivocados y yo me cuento entre ellas que hace muchos años yo decía que una poesía podría ser una expresión aburrida para mí. Algo que no me conectaba lo suficiente o que era difícil de entender porque hay emociones. En el arte de ser poeta que se expresan en diferentes metáforas que a veces no entiendes o a veces no te conectan. Pero realmente la poesía, como les digo, es una joya. Los poemarios son ideales para tenerlos en tu mesita de noche, a un ladito. Porque en la página que lo abras te va a dar un regocijo. Y te lo digo de verdad. Y te lo dice una persona que no apreciaba la poesía. Y que después se convirtió en uno de mis géneros favoritos. Y incluso yo también he hecho poesía, pero todavía no me atraigo porque le tengo mucho respeto a la gente que se dedica a esto. Pero, ¿qué te parece si empiezo a compartir contigo algunos poemas para que veas la delicadeza de los versos y la maravilla y la magia que lleva cada uno de ellos? Y, ¿cómo no? Voy a comenzar con un libro que se llama Emociones, de mi amigo Luis Endrino. Que este libro tengo el honor de haber hecho el prólogo del libro y de haberle ayudado en escoger todo el material. Porque él tenía más de 700 poemas. Y entonces me dijo, vamos a escogerlos. Entonces, ¿cómo escoges 700 poemas? Tengo anécdotas muy graciosas de cuando estaba yo trabajando con él. Y yo le decía, no, esta no, Luis, la número 257, esta no va porque yo creo que no va a conectar con la gente. Y entonces me decía, ¿pero por qué? Claro que va a conectar. A mí me conectó cuando le escribí y me daba mucha risa. Le decía, bueno, yo te estoy dando un punto de vista externo de lo que yo creo. Y entonces era un estilo y aflojo, pero nos divertimos mucho. Fue muy enriquecedor para mí poder estar a un lado de la creación de este libro y de estas emociones. Porque son 10 emociones las que se plasman en este bello libro. Y hay emociones desde felicidad, amor, tristeza, etc. Todo tipo, todo tipo de emociones. Y mira, te voy a leer una de una emoción de recordar. Y se llama Atardecer en Otoño. Atardecer en Otoño, recuerdo en mi memoria, paseos que nos llevaban a nuestra vieja farola. Donde abríamos nuestras almas, donde no paraba el habla. Hasta que de repente, en seco, se cruzaban las miradas. Como si ellas hablaran, salía el beso apasionado, tan largo como la calma. Que se cortaba entre risas, porque alguien se acercaba. Atardecer en Otoño, vuelvo a sentarme en el banco. Vuelvo a sentir el olor de las hojas a mi paso. Vuelvo a recordar tu cara entre mis manos. Tus labios entre mis labios. Pero ahora, ahora solo soy yo el que sigue caminando. Díganme ustedes si no es una belleza. De Luis Andrino Fuente, de este poemario, que se llama Emociones. Y cómo no, una de las grandes emociones es el amor. Y hay una que es de mis poesías favoritas, de Luis Andrino. Es una poesía de amor que se llama Pareciéndome a un deseo. Escribiéndome he perdido en la voz de tu silencio. Esas letras me han contado cada uno de tus besos. En el cierre de tus labios mi pluma se ha liberado. He mirado en tus acentos los suspiros prolongados. Y me vuelvo, igual que loco que canta, melodía deliciosa al acariciar tu cara. Dame tinta, que seduzca mis sentidos, para componer los versos que me lleven al delirio. Dame piel, que con la mía se funda, para crear el momento donde los ojos sucumban. Renacido, deseado, pareciéndome a un deseo. Quiero ser la llama intensa que se agite por tu cuerpo. Ahora ya, de este poema me marcho. Me pierdo entre tus manos, devorando mi deseo. Luis Endrino Fuentes. Fíjense ustedes, si no es una hermosura este poema, que me sé casi de memoria. Será porque es el primero, será porque lo leí muchas veces cuando estábamos armando el libro. Pero hay muchas emociones, como la comprensión, por ejemplo. ¿Te imaginas una poesía de comprensión? La noche le acompañó en su camino. Nostalgia de palabras y de abrazos. Miró el cielo estrellado caminando sin rumbo, con templanza. Su mente recorrió callejas blancas, buscando la calle de su aroma. Notó como la noche a su lado, la mano le cogía y le abrazaba. Un nudo en su pecho le paró, sentándose en el patio de la luna. Fue ella quien sus lágrimas secó, la que con besos le dio cura. La luna ofreció un te quiero. Él, su alma y su ternura. Qué bonito esta poesía. Se llama Sentimiento. Y es una poesía de comprensión de este libro de emociones. Que les digo que está fantástico y maravilloso. Y que lo pueden adquirir. Pues vayan al muro de Luis Andrino Fuentes. Ya sea en Instagram, Facebook y en Amazon lo encuentran también. Y otra emoción que nos lleva, que es la pasión, por supuesto. Y aquí hay una, siguiendo con este libro. Una poesía divina. Que se llama La pasión de mi vida. Desnudo entre tus brazos, despierto, envuelto en tu silencio. Sintiendo todavía los gemidos de una noche que ha abierto mi universo. Recojo mi pasión para mirarte. Descubro tu perfume entre mis huesos. De pie, al borde de la cama, recuerdo tu mirada con deseo. Es pronto todavía para irme. Me visto mientras la noche se aleja. El olor a café te abre los ojos. Sonríes al tiempo que me besas. Sentado en el filo de la cama, compartiendo una taza y un suspiro. Acaricias mi cuello con tu mano. Me devuelves la vida con tu brillo. Un beso me lleve en mi camino. Tu mirada me acompañó mientras salía. Me alejo sintiendo que mi alma acaba de encontrar de nuevo vida. Qué bonito, hermoso y precioso. Y una última emoción, porque te digo que son muchas emociones de este libro. Una poesía de dolor, también, claro. Esta poesía de dolor se llama En el parque. Llora tinta la pluma del poeta. Le duele el silencio de la calle. Sus lágrimas escriben unas letras. Explican lo que corre por su sangre. El desamor le ha dejado en la noche. Descalzo para seguir andando. Demasiadas palabras a ella le dijo. Hubiera sido mejor no haber amado. El parque abrió sus puertas. Le cobija. La hierba hace más suave sus duros pasos. El embarque refleja aquella luna. La misma que le dio él a sus labios. Mirando su reflejo sobre el agua, de sus ojos cansados va saliendo. Una lágrima que cae en el estanque, que pone a la luna en movimiento. Aunque su corazón no se paró. Aunque la muerte del desamor no le trajo. Le puso letras al muro de aquel parque. Aquí se ama, aquí se llora. Pero el estanque y la luna se llevan entre sus aguas el llanto de su alma. Esta es una poesía de dolor. Y como esto te digo que puedes conectar con tristeza, con felicidad, con ironía. Y mira, una chiquitita de ironía, ya que andamos por aquí. Maldita apariencia que engaña a uno mismo. Mientras el rechazo te llega casi sin verlo. Se embete en tu vida sin hacer ruido, para que no te des cuenta del engaño. Chiquitita, apariencias. Y de este libro, Emociones, de Luis Endrino Fuentes. Y en este Día Internacional de la Poesía, no puedo dejar de mencionar a uno de mis poetas favoritos. Un hombre uruguayo, con un gran talento. Mario Benedetti. Te quiero. Es quizás el poema más conocido de Benedetti. No nada más porque mucha gente lo ha leído, sino porque ha dado lugar a las más hermosas canciones de este repertorio de romance latinoamericano. Benedetti repasa las razones de su amor que no se limita al hechizo inconsciente. Es un amor que mira el corazón del otro y examina las fibras de su compromiso, ética y capacidad amorosa universal. Amante y amada se encuentran en las luchas de la vida. Comparten sus esfuerzos, miran y aman a su país. Es un amor que no se contenta con mundo interno, sino que se expande a la pertenencia de un todo. De eso se trata este poema que te voy a leer ahora, que se llama Te Quiero. Te quiero. Tus manos son mi caricia. Mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía. Tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo. Y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja. Y porque somos pareja, que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, en mi país. La gente viva más feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Qué bonito, Mario Benedetti. Y tal vez la gente que me conoce lo sabe, pero uno de mis poemas favoritos es de una mujer hermosa, una gran poeta chilena, de las más importantes a nivel latinoamérica. La quinta mujer en recibir el premio Nobel en 1945, antes que Pablo Neruda. Su poesía sobresale por este mágico lenguaje tan sencillo, pero tan apasionado, que busca expresar las emociones más profundas que se encuentran en conflicto. Tiene muchos libros escritos, pero el poema Besos, además de ser uno de los más populares, da el ejemplo del espíritu de gran poeta de esta señora Gabriela Mistral. Y el poema trata sobre el tema escabroso de la atracción y las contradicciones del amor. Para mí es un poema magnífico que quiero compartir hoy contigo. Besos Hay besos que pronuncian por sí solos La sentencia de un amor condenatoria Hay besos que se dan con la mirada Hay besos que se dan con la memoria Hay besos silenciosos Besos nobles Hay besos enigmáticos Sinceros Hay besos que se dan Solo las almas Hay besos por prohibidos Verdaderos Hay besos que calcinan y que hieren Hay besos que arrebatan los sentidos Hay besos misteriosos que han dejado Mil sueños errantes Y perdidos Hay besos problemáticos que encierran Una clave que nadie ha descifrado Hay besos que engendran la tragedia Cuántas rosas en broche Han deshojado Hay besos perfumados Besos tibios Que palpitan en íntimos anhelos Hay besos que en los labios dejan huellas Como un campo de sol Entre dos hielos Hay besos que parecen azucenas Por sublimes Ingenuos y por puros Hay besos traicioneros Cobardes Hay besos maldecidos y perjuros Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios La felonía Mientras la Magdalena con sus besos Fortifica piadosa su agonía Desde entonces en los besos palpita el amor La traición y los dolores En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca Tú los conoces bien Son besos míos Inventados por mí Para tu boca Besos de llama Que en rastro impreso Lleva a los surcos de un amor vedado Besos de tempestad Salvajes Besos que sólo nuestros labios han probado ¿Te acuerdas del primero? Indefinible Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos Y en los espasmos de emoción terrible Llenaronse de lágrimas tus ojos ¿Te acuerdas? Que una tarde de loco exceso Te vi celoso imaginando agravios Te suspendí en mis brazos Vibro un beso ¿Y qué viste después? Sangre en mis labios Yo te enseñé a besar Los besos fríos son de impasible corazón Yo te enseñé a besar Yo te enseñé a besar Con besos míos Inventados por mí Para tu boca Besos de Gabriela Mistral Y seguimos con las mujeres talentosas En este día de la poesía Mi poeta preciosa Alas de mariposa Poeta Que vive en California En Estados Unidos Que tiene una sencillez también Y una profundidad en cada uno de sus versos Que hace Que se te eriza la piel Como no Que reflexiones más hermosas Que bonita manera de escribir Tiene Mina Ordaz Alas de mariposa Y de ella voy a compartir contigo Descalza de explicaciones Hoy he emprendido un camino descalza Descalza de explicaciones De equipaje y de pasado Ya no deseo perder el tiempo en mediocridades La vida es corta No la voy a gastar en complicaciones Comprendí Que las cosas que necesito son pocas Y que las emociones se crean En cada paso que damos No permito que los días malos Me amarguen la existencia Soy libre Porque soy yo misma No cargo pesos ajenos No pretendo ser lo que no soy Ni escondo mis defectos Soy orgullosa Impulsiva Imperfecta Tengo cicatrices Porque he tenido historias Pero nada ha logrado Quitarle la ternura a mis manos Ni ha robado la dulzura de mi alma Tengo un corazón satisfecho Y agradezco a Dios El éxito de seguir aquí ahora De coincidir en este espacio llamado vida Nunca busco aprobación No me importa el que dirán No sufro por quien se va Más bien disfruto de quien se queda Si me criticas Ven Y cálzate mis zapatos Pisa donde yo he pisado Comprueba que el suelo es duro Y si lo aguantas Me juzgas Mi historia la escribo yo Soy la dueña de la pluma La meta es llegar triunfante Al final de mi camino Alas de mariposa Sin duda Una mujer encantadora Talento excepcional Que justamente te voy a compartir Una poesía Que sacó me imagino que para el día De la primavera Que a mí me encantó La compartí en mis redes también Porque es algo muy hermoso Y se llama Ya no sacrifiques margaritas Ya no ruegues que te quieran Ni sacrifiques margaritas Buscando una respuesta Que sus pétalos no tienen No esperes a ningún tren Hay trenes que no saben detenerse Y siguen su viaje sin nosotros No pidas atención De quien no lee tus mensajes Ni obligues al corazón Ni obligues al corazón A latir con una música Que no es tuya De nada sirve sufrir Menos esperado Menos esperado Mantente alerta No pierdas tus piezas Para que cuando llegue Para que cuando llegue Te encuentres completa Más o menos empezamos a escribir En el mismo periodo Hace ya Algunos años Y coincidir en la gente En redes sociales Y que cuando la conoces de verdad Compruebas Que es aún más maravillosa De lo que había supuesto Es un gran regalo De la vida Y esto me sucedió Con Jessica González Jessica González Es de Uruguay Y yo la admiro La quiero La sigo Desde hace mucho tiempo Fue locutora también De Radio Pasión Ha participado conmigo En proyectos literarios Y es una mujer Que yo admiro Porque escribe Muy hermoso También tiene una profundidad Y una exquisitez En cada frase Que te deja Te deja lado a veces De su libro Versos rotos A veces vuelvo A veces vuelvo A veces me alejo Pero la mayoría De las veces Me pierdo Conscientemente Entre mis pensamientos Me vuelvo pequeña Muy diminuta Te oigo lejos Mi corazón no escucha Te volteas a verme Y de esa manera Le das luz A todas mis esquinas Me haces sentir Desayuno De tus instintos Primarios Y me besas Me desnudas El pecho El alma se estremece Y me hago gigante Entre tus sueños Esos Que callas Pero anhelas Entonces Cuando lo pienso Me confundo Me aíslo De ti De mí De todo Lo que hace Que seamos nosotros Me voy lejos Pero aún sigo ahí Y me pregunto ¿Qué queda del futuro? Si en mis atardeceres No estás tú Para tomar la foto Hermosa Jessica González Versos rotos Misiles La pueden encontrar También Igual que Alas de Mariposa En las redes sociales Y Luis Andrino Fuentes Por supuesto Con quien vamos Porque tenemos Muchos libros De Luis Andrino Fuentes Tengo otro Maravilloso Que se llama Esencia fragmentada Que es bello Muy, muy bello Y aquí te quiero leer Abrazados en la noche Me senté en la arena De mi playa Creí verte sentada Al otro lado Mis manos se posaron En tu orilla Este mar Por fin Nos ha acercado Y llegaste A mi espalda Con dulzura Sintiendo el latido De tu pecho Sentándote En el cauce De mi cuello Haciendo del ocaso Un sentimiento Abrazados Dejamos que la noche Nos vistiera Adornados De suspiros Muy intensos Enseñando A nuestros labios Que se hablaran Con palabras Que salieron De unos besos El beso Creó Sentido A la noche Se apagó La luna Me perdí En tu nombre Abrazados En la noche De Luis Engrino Fuente Y de su poemario Hasta que despierte El alba Un poema Que se llama Viendo mi reflejo Espero Que este silencio Rompa tu aire Que se encoja Que se encoja El tiempo Cuando al pensarme No encuentres Imagen Donde buscarme Y el cielo gris Te haga responsable De la falta De memoria De aquellas calles Cuando pasas Por ellas Y no recuerden Tu nombre Bajo sus pliegues No espero Sentir desvelo Cuando al pensarte Volteo Mi sueño Con el levante Y viajo Hasta el puesto De la ribera Donde jamás Podrás encontrarme El aire Corta Mis cicatrices Con acero Lagrimado Piel de polvo Y rosario Cincuentas Mi chaleco Desgastado Conserva Tan solo Un bolsillo Donde guardo Las gafas Que dieron brillo A un infierno De espejismos A veces Cuando me adentro En el paraíso Interno De mi soledad Descubro El disfraz Que me enseñó A ser una llena Y cierro los ojos Para ver mi reflejo En el incienso Negro De la noche Luego Me duermo Precioso Precioso Y yo quisiera leerles Los libros completos Que tengo aquí Que me quedo Vaya Extasiada Con cada uno De los poemas De todos mis amigos Que tengo Los libros Dedicados Autografiados Los que te he leído Los tengo Dedicados Y autografiados Hasta que despierte El alba De Luis Andrino Fuentes De Luis Andrino Tengo todos Menos uno Mi segunda piel De Mina Ordaz Salas de Mariposa Emociones Por supuesto De Luis Andrino Esencia fragmentada Versos rotos De Jessica González Y también tengo uno aquí Que se llama Cerca de mi boca De Isabel Garrido Que vive en España Y que también Te voy a compartir uno Muy bonito Todos son hermosos Y este se llama Solamente una vez Solamente una vez Ver tus ojos De cerca Y poderte decir Que mi alma Se incende Al mirarte Solamente una vez Cruzar el umbral De tu piel Y penetrar En tu latido Y ser caricia Para tu costilla Solamente una vez Hurgar en tus sentidos Pesarte como Una primera vez Y saborear tu savia Solamente una vez Decirte que no hace falta Que estés para amarte Tan solo es necesario Que seas Para entregarme Isabel Garrido España Y no puedo dejar pasar Es compartir contigo Algo muy especial Para mí En poesía Porque yo tengo Dos novelas Que hice en coautoría Con Luis Endrino Fuentes Un estilo Que creamos Llamado Nartre Llamado Nartre Que son las siglas De poesía Y narrativa En inglés Esto Nos llevó A ser dos creaciones Que han tenido Mucho éxito Porque yo me encargo De toda la narrativa De estas novelas Y Luis se encarga De las frases poéticas Que van intercaladas Y de hacer La frase de inicio De capítulo Y por supuesto Hacer una poesía De cada capítulo Imagínate que yo te cuento En la narrativa Lo que sucede En el capítulo 1 Y todo lo que sucedió Luis lo pone En una poesía Cuando termina Hicimos dos proyectos De Nartre Y la verdad Es que Son libros hermosos El primero Resurgiendo En tu mirada Y el segundo Amelia En el beso Que te encontré Estos libros Los puedes encontrar En Amazon O si vives En España Puedes contactar A Luis Andrino Fuentes Y te lo manda Dedicado Si vives De este lado De América Me puedes contactar Si lo quieres Dedicado Y si no Puedes conseguirlo En Amazon Aquí Tenemos un prólogo Pero también hay un prólogo Del libro En donde Luis plantea Modo de poesía De que se trata el libro Y es lo que hoy Quiero compartir contigo De estas dos novelas En donde He tenido la Fortuna De tener Un gran amigo Y un gran colaborador Luis Andrino Que es Ya Familia Mi familia Y de resurgiendo En tu mirada Como viento Del norte Pasa la vida Que muestra A su paso Un frío helado Dejándote llevar Por esos miedos Encerrado En la existencia Del pasado Un mundo Solitario En el que vives Sin emociones Te despierta La mañana Hasta que un día Te das cuenta Que existen Unos ojos Que te llaman Y miras Buscando ver Cómo te hablan Sintiendo Que sus ojos Te dan vida Crece la ilusión De la esperanza Notas Tu corazón Como suspira Palabras Escritas Por el alma Encuentran La existencia Deseada Tu voz Que le acaricia Le ha enseñado Que ha vuelto A resurgir En tu mirada Imagínate Que con esto Abrimos el libro De resurgiendo En tu mirada Es muy bonito No es porque Lo hayamos escrito Luis y yo ¿Verdad? Porque haya sido Toda la narrativa Pero está Entretenido Romántico Muy real Habla de redes sociales De las adicciones De mucha problemática Actual Es un libro Que nos ha dado Una apertura Muy importante Porque Luis Hizo una apertura De mi narrativa Hacia su círculo Poético Y yo hice una apertura De la poesía Hacia mi círculo De narrativa Así hemos conjuntado Un público De lectores Que Le hemos tratado De transmitir El amor Y la pasión Tanto por la narrativa Como por la poesía Cada uno En su género Y por supuesto Amelia En el beso Que te encontré Que aquí tengo el libro Por supuesto ¿Verdad? Por eso Escuchas las hojas Y esta es la poesía De inicio ¿De qué se trata Amelia En el beso Que te encontré? En el beso Que te encontré A veces el tiempo Se revela Aislando emociones Y sentidos Se vuelve En tono gris La primavera Y vives Como nunca habías querido A veces Llega un hechizo solitario Que cambia El ciclo Por completo Intentas tirar Tu saco roto Y buscar La verdad Que llevas dentro Despierta La voz de la esperanza Dibujando un horizonte Con fragmentos Recoges cada trocito Con ternura Y vuelves A sentir El firmamento Fornida libertad Agradecida Que despide Para siempre A su demonio Empieza A escuchar Las sacudidas Que alimentan Al corazón Con otro tono Regresa El pasado Liberado Y vuelvo De la inocencia Prematura Y encuentras El paraíso Imaginado Dentro de una Mirada inocente Allí te encuentro Aunque la haya hecho Luis Ha sido En un proyecto Conjunto Que te recomiendo De verdad Que puedas Disfrutar En cualquier parte Del mundo Disponible En todas Las plataformas De Amazon Tanto en papel Como en formato Digital Y otro grande Quien es Gustavo Adolfo Becker Como no No podía Faltar el día De hoy Mencionarlo Fue Un gran abanderado Del romanticismo En España Y en sus poemas Habla de la creación Poética El amor La muerte Y en esta Creo que es una De sus Poemas Más conocidos Son seis estrofas Que componen Volverán las oscuras Golondrinas Que son Un oda A la fatalidad Y al amor Perdido Volverán las oscuras Golondrinas De Gustavo Adolfo Becker Volverán las oscuras Golondrinas En tu balcón Sus nidos A colgar Y otra vez Con el ala A sus cristales Jugando Llamarán Pero aquellas Que el vuelo Refrenaban Tu hermosura Y mi dicha Contemplar Aquellas Que aprendieron Nuestros nombres Esas No volverán Volverán Las tupidas Madreselvas De tu jardín Las tapias A escalar Y otra vez A la tarde Aún más Hermosas Sus flores Se abrirán Pero aquellas Cuajadas De rocío Cuyas gotas Mirábamos Temblar Y caer Como lágrimas Del día Esas Esas No volverán Volverán De amor En tus oídos Las palabras Ardientes A sonar Tu corazón De su profundo sueño Tal vez Despertará Pero mudo Y absorto Y de rodillas Como se adora Dios Ante su altar Como yo te he querido Desengáñate Porque como yo te he querido Así No te querrán Gustavo Adolfo Y yo me puedo pasar Programas Y programas Con ustedes Compartiendo La poesía Pero Tenemos que Dar fin Al día de hoy Que compartí Estos bellos versos En el día Internacional De la poesía Aquí en tu estación Favorita Radio Pasión Yo es Seduciendo Tus sentidos Claro En tu programa De literatura Entre letras Y otras pasiones Conmigo Paula Guzmán